¡Quieto ahí! Yo levantaba atrás, ¿vale? Yo levantaba todo. ¿Leparado? ¿Puedo haberme hecho firme? Está puesta, está puesta. ¿Me ha hecho firme? ¡Quítame eso! ¡Una! ¡Dobito! Un poquito para ahí. Gracias. Venga, lo justo para... ¿La pata? ¡Dala, dala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espacito arriba! ¡Vamos despacito arriba! ¡Sí! ¡No, no se falte! ¡Venga, despacito! ¡Despacito! ¡Vamos dentro un poquito tú! ¡Despacito! ¡Claro, señor! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.